¡Suscríbete al canal! Seba, tú también Grande, grande, chavales Bueno, se viene, ¿eh? Lo que vamos a hacer, chavales, los de YouTube Primero, veniros a puto Twitch, ¿vale? Todas las noches Echando unos Isaacs Y vamos a jugar una partida En uno de mis archivos nuevos, que es este Y haremos una run didáctica ¿Vale? Vamos a hacer una run más o menos didáctica Para la gente que estáis aprendiendo que sois nuevos O que sois malardos Pues os voy a enseñar cómo ganar Una run fácilmente Fácil, de verdad, fácil Sin mucha complicación, sin romper run Nada, os voy a enseñar las cosas más Básicas y No tan básicas, para que vuestra run Sea un puto éxito ¿Con quién? Con Caín mismo Bueno, Caín, ¿por qué Caín es un buen personaje? Primero, porque empieza con el Lucky Foot ¿Vale? El objeto que tenemos a la derecha El Lucky Foot mejora todas las píldoras Si no me equivoco Además te da uno de suerte Y... Algo más ¿Alguien recuerda qué más hacía el Lucky Foot? Te mejora las píldoras Te daba uno de suerte Y algo más, que no recuerdo Luego tienes 4,20 de daño base Que está muy bien Eso sí, empiezas con dos corazones Pero bueno, no pasa nada Te las puedes apañar con dos corazones Ah bueno, 1,30 de velocidad de movimiento Lo cual está muy bien también Evita que las píldoras sean malas Eso es Bueno, pues cero Ahora aprendes conmigo Mejores píldoras y uno de suerte Ah, solo eso Vale Bueno, la sala en la que acabo de entrar Es una sala de pinchos Os recomiendo entrar siempre al principio ¿Vale? Porque en el primer piso no hay pacto No tendréis riesgo de perder pacto Aunque en Repentance pincharte con la puerta Ya no te quita pacto Así que entrad Porque aquí pueden salir objetos del demonio Que pueden ser muy buenos Y también pueden darte corazones de alma Corazones negros Bombas, llaves ¿Qué tal Nazareno? ¿Cómo estás? Este objeto no me gusta Aunque el Glowing Hourglass Podríamos utilizarlo para farmear alguna habitación Por ejemplo, si en esta habitación Al matar a todos estos Me diese un corazón azul O eterno Utilizaría el reloj para volver atrás Y volver a farmearme la habitación Y sacar doble recompensa O te lo quita No lo sé O te lo quita Bueno, lo comprobaremos Ah, me lo quita Vale, déjalo Entonces Este objeto de qué cojones vale El reloj este ¿De qué vale ya, gente? Es una mierda ¿No? Ah, para planetario Claro Uh, mira Qué rico Ah, para planetario ¿No? Claro Entras en la sala del tesoro Y si no te gusta Le metes reroll ¿No? O sea, le metes el activo Ah, güey Bueno La sala secreta podría estar aquí ¿Verdad? Nope Qué raro Conectante a tres pisos Entre tres paredes Uno de mis grandes problemas en Isaac Es no saber encontrar bien Las salas secretas Bueno, también me puede valer El reloj este Por si gastas una bomba Que no debes Bueno Amigo ¿Te quedas quieto Por el amor de Jesucristo? Uh Qué rico Vale Vale, maravilloso ¿Por qué hago esto? ¿Por qué gasto una bomba Por otra bomba? Básicamente porque en esa roca Puede haber un crawlspace Y puedes llevarte Recuperar tu bomba Y haber sacado un crawlspace Es worth it Si no pierdes nada Hazlo Secar el pacto Ah, claro Es verdad Es como para arriesgarte Y si no te convence Lo que has hecho Tiras para atrás, ¿no? Mira, pues igual Le podemos dar provecho A este reloj A ver Gente Salas secretas ¿Dónde cojones están? ¿Puede estar Debajo del corazón? ¿Dónde puede estar La sala secreta? ¿Pudría estar aquí abajo? Efectivamente Y una caquita dorada Y la sala super secreta Es que la sala super secreta Al estar conectada El boss Con una sala en L Te juro que No tengo ni puta idea Tío Puede estar Aquí Puede estar Aquí Bueno, podemos hacer una cosa Y es Averiguar Aquí Y aquí Vale O si no En la L De abajo ¿No? Aquí A la derecha Quizá Nope ¿Y aquí? Vale Mira Un buen uso Bueno ¡Ey! ¡Me devuelven las dos bombas! ¡Let's go! Vale, pues ya está ¿Sabes lo que voy a hacer? Vamos a hacer una cosa Vamos a meter una bomba al restock ¿Vale? En algún lado tiene que estar, sí Voy a meter una bomba aquí ¿Me podré llevar esto? Que me da cinco bombas Pero no me hace mucha gracia Fanny pack Fanny pack es worth it, chicos Yo creo que no, ¿no? ¿Cómo sabes que hay sala secreta? Vale Buena pregunta La sala secreta Y la super secreta Son dos salas Que hay en todos los pisos Y se pueden conseguir De la siguiente manera La super secreta Siempre está conectada Por dos O más habitaciones ¿Vale? ¿Ves que esta conecta Arriba y a la izquierda? Normalmente Podría estar aquí ¿Vale? Porque aquí conecta con cuatro Con la sala en L Con el tesoro Con la otra sala en L Y con esta Pero como alguno de los De seguro que La sala de arriba Tenga piedras En una de las paredes Y no puedas entrar Ni pasar por ahí La descartas Entonces Solo te queda Otra posibilidad Que es aquí ¿Vale? O Aquí a la izquierda Porque conecta con dos También Con este Y con la de abajo Y la super secreta Solo puede conectar Con una Y está O cerca del boss O no ¿Sabes? Si no está Cerca del boss Está en otra parte Y búscala Si tiene huevos Podría comprarme La píldora De la tienda Porque con el Lucky Food Tenemos píldoras mejoradas Igual es worth it Grandesero Espera, espera, espera No te leo, bebé Este boss es un coñazo ¿Qué te ha hecho, coño? Vale, cosito de alma Un momento Igual me he equivocado En cosas Como dicen por ahí Vale Gracias, cero, tío Gracias por regalar Otra sub más 89 regaladas Ya Increíble Dice Bender No puede ser la sala Super secreta El primer intento Que hiciste O sea, la que acabas de hacer No podía ser Porque esa posición Es muy rara Es como si se acabara Ejemplo muy seguramente Con un Red Key Si sabes por ahí Este error Ah, porque se acaba el piso ¿No? No, pero eso lo ves ahora Porque tienes el mapa cerca Ahí en Zoom Pero eso no se puede saber Vale, Torn Photo Muy buen ítem ¿Vale? Ítem de Tier 2 De Tier 3 Muchísimo Tier Delay Que es una de las estadísticas Principales que debéis buscar Tier Delay ¿Vale? Es la polla El Tier Delay A falta de daño Cuanto más rápido ataques Se puede suplir ¿Vale? Vale, estas máquinas Son la hostia Diréis Hostia, tengo que dar vida Para ganar monedas ¿Qué es esta fumada? Son la polla ¿Vale? Porque estas máquinas No te quitan los corazones azules Ni los corazones negros Solo te quitan los rojos ¿Vale? Aparte de sacar mucho dinero Pueden romperse Y darte La bolsa de sangre Que la bolsa de sangre Te recupera todos los corazones rojos Te da velocidad de movimiento Y te da un contenedor En la leche Vamos Vale, liada Liada, chicos Liada Vale, este objeto es una porquería ¿Vale? Este objeto es una absoluta porquería De Wiz Es una absoluta porquería Porque te hace disparar En diagonal Te disparas doble lágrima Pero en diagonal Es un asco Es un asco ¿Vale? Si tienes tractor beam Le puedes sacar provecho Pero sin tractor beam No lo recomiendo Ay, perdón Vale, ahora quiero corazones Para recuperarme Y seguir dándolos en la máquina ¿Vale? Oh Que rico Tier delay es lo mismo que velocidad de ataque Eh, diría que sí A ver, tier delay es cadencia de disparo Cadencia de lágrima Quiere decir que disparas Más Más lágrimas en menos tiempo ¿Sabes? Y luego está La velocidad de proyectil Que es la velocidad La que viaja el proyectil O sea Es mucho más importante El tier delay Que el shot speed Mucho más De hecho Mis estadísticas favoritas En el orden Que más me gusta Son Tier delay Daño Y diría que Velocidad de movimiento Esas son mis estadísticas favoritas En ese orden Vale, aquí podría estar la sala secreta ¿Verdad? Porque conecta con tres Probemos Efectivamente Experimenta el pill Me ha dado uno de suerte Y no me ha quitado nada Si no me equivoco Porque tengo el lucky foot Que las píldoras son buenas Joder La run del dinero, ¿no? Chavales La run del dinero A ver si me dan otra máquina de restock Y a ver si esto me gusta Multidimensional baby Lo único bueno que tiene Multidimensional baby Es El cojoinet Realmente O sea Es un familiar No Para atrás da igual Porque no tengo planetario No tengo desbloqueados los planetarios A ver Multidimensional baby Es un bebé ¿Vale? Que sigue tus pasos Con cierto delay Y si disparas a través de él Duplica tus lágrimas ¿Lo veis? Aquí disparo una Y si disparo a través de él Disparo doble O sea No es gran cosa Lo que más Lo mejor que tiene Multidimensional baby Es el Es el cojoinet Yo creo Pero es un coñazo Porque como sigue tus pasos A veces no es fácil Utilizarlo Y sacarle provecho El cojoinet El cojoinet Es una transformación Que no lo he explicado ¿Vale? Cuando coges tres objetos Que tienen la transformación De cojoinet Te transformas en cojoinet Y disparas triple Mirad Roca marcada Importante Grande Roquita marcada No tengo llaves Vale Tengo un corazón rojo Que lo voy a utilizar En la máquina De width No lo quiero Si conseguí ese tractor Bean También podéis donarle A este vida A este tío También podéis donarle vida A este tío ¿Vale? Que cuando se bate Da un objeto de pacto Pero claro Si no tienes para las dos cosas Ya, ya, ya Manu Es que complicado Tío Es que explicar a Isaac Es muy difícil Isaac tiene tanto Pero tanto Explicar a Isaac Es muy complicado Y a veces doy cosas Por hecho Que la gente que me ve No entiende ¿Sabes? Vale Doble bomba Podría estar aquí Aquí, ¿verdad? Porque no conecta con nada Cerca del boss Vale Como no está aquí Tiene que estar Podría estar aquí Aquí tampoco conecta con nada Está cerca del boss Eh Runshard Esto es un fragmento De runa Creo que te da El efecto De una runa Pero minimizado Creo Puede ser No sé qué me ha dado Vercano Vale Eso ha sido Una trapdoor El escudo Y este me lo guardo ¿Vale? Y tengo una llave Maravilloso Pum Para adentro El sharp luck Es un asco Bueno, tampoco es un asco Te permite cargar el activo Utilizando vida Eh, tampoco es tan malo El plug sharp este ¿Qué pasa, Cristo? ¿Cómo estás? Explica los arcades Los arcades aparecen Cuando tienes 5 monedas Como mínimo Y en los arcades Hay máquinas Máquinas de Donación de sangre Vegars Que son los chiquillos Que te piden cosas O tragaperras Entonces, aquí No sé si armé el sharp luck Por si necesito Tirar de ese Pero La vida me la voy a llevar Este lo voy a reventar Romper las estatuas ¿Vale? Porque las estatuas Pueden daros monedas Objetos O Monedas Objetos Aumentar el pacto También Para saber Si se acaba el piso Es si terminan Como mínimo Dos salas Y cuando una Parece que se corta Y pasa para otro lado ¿Cómo? Para saber Es bueno Para saber Si se acaba el piso Es si terminan Como mínimo Dos salas Y cuando una Parece que se corte Y pasa al otro lado Hostia, no Que pena Que nos vamos a romper La máquina Bueno, puedo meter Algo de pasta Aquí A ver si me da corazones Bueno, monedita Llaves Hay un cofre dorado Por ahí ¿Eh? Uh Espérate Si me suelto un corazón Voy a utilizar el runshard Por si acaso Es un jera Vale Medio corazón ¿Algo más? Bueno No me ha dado nada Runshard Uh, mira hacia arriba Qué bien Joder No se rompe la máquina Tío Joder Vale, espérate Voy a abrir el cofre dorado La sala dorada Termina justo donde vos Creías que estaba la sala Y la sala del boss también Fíjate que está como en L No me entero, tío Bueno Bueno, espérate Puedo donar Aquí Podemos donar un poquito ¿No? A level 20 Desbloqueo la tienda A level 2 Sí Bueno, level 1 Una Dos Vale Es importante ir subiendo eso ¿Vale? Me tiene dinero en la máquina Porque con cada ciertos niveles De donación Desbloqueas cosas Mejoras la tienda Mejor dicho Y desbloqueas objetos Vale, este boss es sencillo Tienes que matar primero al grandote Y luego matas al pequeñito Que se enfada Y tiene cierto no cap El boss Que rebota ¿Vale? Con tus lágrimas Entonces intentad Que rebote hacia una pared Para que no se mueva tanto ¿Vale? Aquí, por ejemplo ¿Veis? Rebota hacia la pared Y no se mueve tanto Vale, sprinkler Mira, dos corazones Perfecto Oh, esto es muy bueno Vale, podemos entrar aquí Simplemente echar un vistazo Y salir con el reloj ¿No? Oh Otro cojoynet Otro cojoynet Pero claro No me lo puedo llevar Me cuesta tres corazones de alma Los tres corazones que tengo Uf, esto sería otro cojoynet, eh Y tenemos spooky Que lo que hace es asustar A los enemigos que se acerquen No sé si llevármelo, eh Habla del límite del piso Por eso arriba no puedo aparecer Ya, ya, ya Eso lo entiendo Pero no consigo visualizar los límites Eh, para atrás, sí Tiramos para atrás Y volvemos a recuperar el pacto Si entras en el pacto del demonio En el siguiente piso La probabilidad será Tanto de demonio como de ángeles Pero si no entras al demonio En el siguiente piso La probabilidad únicamente será de ángel Y eso es bueno, eh Tenerlo en cuenta Nah, llevarlos una mierda, tío Sacrificar la probabilidad de ángeles Por un goshbaby Me parece un poco Vale, me ha dado el peor de todos El V-back Esta máquina puede darte Dos objetos distintos Puede darte o esta bolsa Que lo que hace es Herirte ¿Vale? Y darte dinero Básicamente el efecto de la máquina O te puede dar la bolsa de sangre Que te da un corazón más Te cura entero Y te da velocidad de movimiento Que básicamente es lo mejor Así que voy a dar un poco de vida A este desgraciado A ver si cuela y me da un objeto Bueno, me ha dado una carta De full Hasta luego Puedes quedarte sin vida roja Mientras tengas vida azul O negra O huesos No mueres ¿Vale? Ah, la bolsa de sangre Hay que desbloquearla ¿Cómo se desbloquea? ¿Qué pasa? Locures Dime Eh, nos vamos No Voy a seguir llevándome el reloj Vamos a darle uso al reloj ¿Ya no funciona el tema De usar la máquina De donar sangre De la V-back Y donarla al niño Al mismo tiempo? No Eh, Sansón Let's go No Ya no puedes donar Cuando estás Cuando estás Cuando estás en el En el frame de daño No puedes donar Oh, que injusto es esto Todo ese dinero Que no podemos cogerlo Y bueno Una de las cosas En la que falla mucha gente Al jugar a Isaac Pero mucha Muchísima gente Es no saber aprovechar Los recursos que te da el juego La máquina de sangre La máquina de pinchos Perdón, la máquina La sala de pinchos La sala de La sala maldita Los pactos Esas cosas son Absolutamente esenciales De conocer O sea, de De aprovechar ¿Vale? Buena, Gerir O sea, hay mucha gente Que cataloga Repentance Como difícil Pero básicamente Porque no saben Aprovechar los recursos Y no saben fedearse ¿Sabes? Vale, ¿podría estar aquí La sala secreta? Podría estar ahí Pero espérate A ver si consigo Alguna bomba más Hola, Chunking Bien, pero Esto te teleporta El boss ¿Podría estar aquí La sala? Nope Uh, Hive Mind Hive Mind Te da doble transformación Señor de las moscas Y Spider Baby Y lo que hace Es aumentar el tamaño Y duplicar el daño De las moscas Y las arañas Que sean aliadas Me lo va a llevar Thank you Y aquí podemos Hacer restock Battery pack No me gusta Y las moscas Y las moscas Hacen el daño De tus lágrimas No, hacen el doble El daño de tus lágrimas Puede ser Y las arañas El triple O al revés No me acuerdo Entonces con Hive Mind Hacen el doble El doble de ese valor Hive Mind Hive Mind Es muy bueno Es muy buen ítem Me lo llevo por si acaso Por si consigo algún ítem Que me de moscas O arañas Por cierto Importante Strange Attractor Basura de objeto Lágrimas magnéticas Y es un asco Porque lo que hace Que tus lágrimas Sean magnéticas Y atraigan a los enemigos Es un asco Es una mierda O sea No cojáis eso Vale ¿Puede estar aquí La sala secreta? Espérate Basura gordísima ¿Podría estar aquí? Conecta con tres alas Nice Casi me da Vale ¿Qué me queda por buscar? Bueno Voy a limpiar todo Me queda por buscar La sala Súper secreta Que podría estar No Aquí no puede estar Porque hay precipicio Aquí tampoco Aquí tampoco Podría estar aquí Sería una posibilidad Podría estar aquí Es otra posibilidad Ahí tenéis el mapa Si queréis mirarlo vosotros Voy a entrar aquí Va No hay nada La verdad Que nunca le había dado Uso al reloj este Le estoy dando bastante Uso ahora Nunca había aprovechado El potencial De este ítem Vale En salas pequeñas Creo que no puede haber Salas secretas O sea No puede haber Ni aquí Ni aquí Ni arriba En salas secretas En salas pequeñas ¿Verdad? Aquí tampoco puede estar Puede estar aquí A la izquierda O arriba Bueno, 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 bueno Calmaos Joder las caderas ¿No chavales? Ay Dios mío Ay Dios mío Las caderas Vale las caderas Eh, ruedad la fortuna Esto es un poco cacota ¿No? En los cofres rojos Pueden salir objetos de Guppy Pueden salir objetos del pacto del diablo También A ver Podría estar aquí ¿No? Podría estar aquí O podría estar aquí abajo Vale Ahí lo puedo descartar Podría estar aquí Lo dudo No sé dónde está La super secreta ¿Qué pasa Frozen? Por cierto Pro tip Si a este boss Le metes una bomba Cuando tiene la boca abierta O sea que se la trague Le revienta adentro Y le hace más daño ¿Eh? Así que si tenéis bombas de sobra Claro ¿Cómo has ido de la barriga? Me duele menos No tiene que haberme dado eso Eso no me tiene que haber dado Así que estoy yendo Con daño base Vale Uh Los ángeles Bebé Perfecto Mientras no te hagan daño En la vida roja ¿Vale? Mientras no sacan daño En la vida roja Yo tenía dos corazones azules y medio Tienes probabilidad de pacto Yo tenía un 30 y pico Un 33 creo Para que me saliera el ángel ¿Por qué el ángel? Porque en el piso anterior No entramos en el del demonio Entonces esto me va a dar un corazón Y me va a dar un trinket Nice Bueno, esto no está mal Esto lo que hace es que los Los sótanos Que estén debajo de las rocas Brillen, ¿no? El Trinity Shield Es buen ítem ¿Vale? El escudo de la trinidad Lo que hace es bloquear los proyectiles En esta dirección ¿Veis? Donde pongas el escudo Te bloquea los proyectiles Está muy bien Reventaría la estatua Si tuviera los ángeles desbloqueados Pero no los tengo desbloqueados Vale, pues Chicos ¿Dónde puede estar la sala super secreta? Exacto Los objetos de ángeles son gratis Y los del demonio hay que pagar con vida Por lo cual a mí no me gustan En Repentance No me gustan los objetos del demonio O sea No me gustan Los objetos sí Lo que no me gusta es El pacto ¿Podría estar aquí la sala secreta? ¿Aquí a la izquierda? Arriba de la tienda Arriba de la tienda No puede estar Ah, donde la carta En las salas especiales no puede haber salas secretas De super secretas Perdón Podría estar aquí también ¿No? Por probar Uh, esto es un corazón eterno ¿Vale? Esto es un corazón eterno Si consigues dos como este Te da un contenedor O sea Pasaría de tener cinco A tener seis corazones rojos Pero ¿Vale? Si no consigues los dos Un momento Ah, cabeza voodoo No me gusta Esto lo que hace aparecer Es dos salas de De malditas En cada piso Eh, si no consigues los dos blancos Si te lo llevas al siguiente O sea, si lo mantienes Hasta el siguiente piso Se transforma en un contenedor Os lo veréis ¿Vale? Haces así Se transforma Si consigues mantenerlo ¿Sabes? ¿Por qué no me aparece La restock machine? Es un mod Vic, me he puesto un mod Que tienes creo que un 20% De probabilidad De que te aparezca Una máquina restock Bueno, ahora sin miedo Que tenemos el escudo Y si me disparan lágrimas Pues me da bastante igual ¿Sabes? Hombre, siempre y cuando Las bloquee bien Vale, con esos hitos rojos Estas caquitas son muy fáciles Pero a veces cargan Y no te lo esperas Y te pegan, tío Por cierto Las cacas rompenlas todas Que en las cacas Puede haber dinero Puede haber Corazones eternos Corazones negros Azules Cartas Llaves Bombas Porque hay ítems Que te dan contenedor Pero no lleno Ah Hay objetos Que te dan el contenedor De vida vacío Hay otros Que te dan Un contenedor de vida Lleno Y te curan además La categoría sin el... Eh, ¿alguien puede cambiar La categoría? Por favor ¿Algún mod? ¿Algún mod ahora mismo? ¿En el canal? ¿Hay algún mod vivo? Que ponga repentance Por favor Bueno, ya la voy yo, ¿no? No pasa nada Repentance Ya está Ya está Te tanqueo, loco ¿Veis como bloqueo Los proyectiles Con el Trinity Shield? Es muy bueno Trinity Shield Muy bueno Y si te haces pequeñito Con las píldoras Que te hacen pequeño Más todavía Eh, no se cambia Eh, no se cambia Frost Si no eres mod Ahí va Vale Vale Eh, aquí Joder, tío Qué malos ítems Madre mía Qué malos ítems Crack the sky ¿Sabes? El pergamino ese Que acabamos de coger Lo que hace es imitar Un objeto activo Al azar En la habitación Y ha activado uno Que se llama Crack the sky Que lo que hace es caer Rayos de luz ¿La run la vas a ganar igual? Sí, la run la voy a ganar O sea Yo no pierdo nunca La Isaac Buena, Heria Me cago Mi puta madre ¡Loco! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Eso no me lo esperaba, eh Ah Ha sido un bug Eso ha sido un bug, eh Eso ha sido Full bug, tío Vale, este bobo Puede darte Eh Un objeto, ¿vale? Que es el corazón Si no me equivoco ¿Se llama? Bueno, no me acuerdo ¿Se llama? A ver si me lo da No Puedes soltar tu ítem Que es el corazón ¿Vale? Que te aumenta Un contenedor de vida Creo que necesito daño ya, eh Algún objeto de daño Estaría bien ¿Podría estar aquí La sala secreta? Hermano ¿Dónde está la sala secreta? ¡Ay! Lo he hecho mal Tiene que haber entrado Ah Va a tener que limpiar esto otra vez Vale, no importa No me cuesta No me cuesta Tengo la Jeje Jeje Bueno, como veis Tengo un mod Que me avisa De los enemigos enterrados, eh Porque es una cosa Hiper injusta Que han metido en repente Los enemigos enterrados Que aparecen con delay Si queréis saber Qué mods utilizo Tenéis la lista entera En En mi Discord Así que Exclamación Discord Y entrad de una puta vez ¿Vale? Uh, el PHD no me vale para nada ¿Verdad? Porque tengo el Lucky Food Me llevaría el PHD Pero es que el PHD Teniendo ya Lucky Food ¿De qué vale, gente? Más dinero de las máquinas De donaciones de sangre Te cura dos corazones Te da una píldora Y te mejora las píldoras Pero teniendo Lucky Food Y esto no me vale para nada ¿Es mejor empezar en Hard Mode? Sí, yo recomiendo Empezar siempre en Hard Mode Siempre, siempre, siempre Dejaos de jugar en normal No os jugáis en normal Normal es para putos pussies Y vosotros no sois putos pussies Vale, nice ¿Dónde puede estar la sala secreta, gente? Estoy muy perdido, eh Con respecto a la sala secreta ¿Cuánto vale Repentance? 15 pavos, creo Si es la primera vez que juegas También Si es la primera vez que juego También recomiendo que juegues En Hard Mode Para que te acostumbres Para que sufras Ah, con el PHD sabes cuál Es verdad La diferencia entre PHD y Lucky Food Es que PHD te revela Cuál es la píldora Antes de cogerla El Lucky Food No te dice cuál es Tienes que tomártela Pero casi es buena Con el Lucky Food Yo recomiendo Hard Mode, gente Aunque seas nuevo Hard Mode siempre Es la experiencia real Es la experiencia real Te vas a acostumbrar A jugar en Hard Mode Y es una puta mierda Pero luego Cuando pases a Perdón Te vas a acostumbrar A jugar en normal Y cuando pases a Hard Mode Pensarás que el juego Es injusto Pensarás que el juego Está mal hecho Y encima Te dejarás Joder, gente ¿Qué me pasa, coño? ¿Qué me pasa, tío? No consigo Es el daño, tío Que no consigo Matarles No consigo Matarles a tiempo Y se me acumulan Y me la lían Bueno, pues Puedo ir a esta Es que no consigo Matarles a tiempo, tío No tengo daño Vale, uno menos Joder ¿En serio? Qué injusto Bueno, Tearsop Gracias Al menos me das algo ¿Podría estar aquí La sala secreta? Debería estar aquí, ¿no? Tú muertos Pisaos ¿Dónde está la sala secreta? Falta potencia Alacrimal, eh Tengo cero de daño, tío ¿Para qué los mato? Por la recompensa, bebé Mira, me han dado Un Tearsop Que me viene de puta madre ¿Dónde está la sala secreta, tío? ¿Alguien tiene idea Donde cojones? ¿Está al lado de la tienda, puede ser? ¿Podría estar al lado de la tienda? Tiene que estar aquí Por cojones, ¿no? Vale Porquería Pues nada, Albus Voy con 9% De probabilidad de pacto Hostia Y me toca el tonto este Bueno, este no es complicado Teniendo el Trinity Shield Este tío no es complicado Le bloqueo todos los proyectiles Lo único que no bloqueo Es el ojo Que está saltando por ahí Vale El monedero Esto me da 4 píldoras Que con Lucky Food Pues bueno, pueden venir bien, ¿no? Bombas son llaves Me intercambian las bombas y las llaves Esto es Infested Que me da Arañitas Que encima están el doble de fuertes Infested otra vez ¿Y esto qué es? Something wrong Vale, basura todo Todos los tipos de salas secretas O sea La de runas No Las salas secretas que vayan saliendo A medida que salgan, pues No voy a explicar todos los tipos de salas secretas posibles Tienes una fumada eso Que salgan y ya las vamos viendo ¿Sabes? Soy imbécil Confirmamos Confirmamos que soy bastante imbécil Vale, ¿esto qué es? Ematémesis Vale, ematémesis te quita toda la vida menos 4 O perdón Te quita toda la vida y te da 4 corazones o algo así ¿Para qué funciona? Dirás Pues cuando tienes 1 de vida Te viene muy bien Porque te da 4 corazones Cofre de pinchos Te hace daño al cogerlo Estos enemigos te persiguen siempre Hay que pegarles por detrás Por lo cual les baiteas Y ya está ¿Sabes? O sea Cero complicación ¡Pau! ¡Eh! Muerte Loco Voy con daño base, gente O sea Voy con daño base Me vendría bien Algo de daño, eh Lo más mínimo más que sea Por favor Algo de daño Es que voy con daño base, tío Mira, al menos si me da en la Biblia Para hacerle one shot al pie y al corazón Estamos en depth 1 Todavía Lo mejor Lo mejor del directo de Rubio Es quitarle iberagerio Grande Que te como la polla Eh Maravilloso Ay, tío Ah, bueno Y como os vais dando cuenta A medida que bajas En el sótano Los pisos son más y más complicados Están llenos de trampas Enemigos más duros Más rápidos Vale Uf Clang, cling, clang, clang Parte importante de Isaac Conocerse la banda sonora, ¿vale? Eso es un momento importante Que pereza Vale, espérate No voy a entrar en la de abajo todavía Hasta que pueda Res... Activar el activable Activa el activable ¿Sabes? Eh Tonto Como cambia de dirección, eh Eh, roquita marcada Tengo una sola llave ¿Debería cogerla? Me espero, ¿no? Un poquito de daño, gente Por favor Tengo un corazón azul Me siento tranquilo Porque tengo protegido el pacto Pero necesito algo de daño Lo más mínimo Vale, nice Qué pereza Y porque soy Caín Porque llego a ser otro Y me como una mierda, eh Caín porque tiene un poco De daño aumentado Dios, al límite Mis familiares se mantienen cerca de mí Bueno, esto puede pasar En algunas tiendas ¿Vale? Que te salga un keeper O un grid, perdón En lugar de una tienda Te sale un bicho de esto Que cuando lo matas Pues te da dinero Te puede dar Un descuento de sting Que te reduce el valor De las tiendas A la mitad Un vegar de vida Uh, qué rico ¿Hay corazones por ahí tirados? No Un vegar de vida Estaría muy bien Con tanta vida que tengo, ¿no? ¿Y ese giro? ¿Ese giro es psicópata Que ha hecho el cabrón? Clan, clang, 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 clang Por favor Un poquito de daño Con más tear delay Me vendría muy bien ¿Llaves? ¡Ah! Hola, Pixel, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Vale, aquí no puede estar la sala secreta que río, porque como veis hay piedras no puede estar ahí, ni abajo tampoco entonces la sala secreta tiene que estar a la izquierda ¿No? Pero bueno, ¿qué hacéis, tío? Haciendo raid como una persona, locos Estáis malitos Vale, esto es un cofre de pinchos, si lo toco me va a hacer daño entonces aquí tampoco puede estar ¡Joder! Aquí tampoco puede estar la sala secreta ¿Dónde cojones está la sala secreta, gente? Vale, me piro de aquí Me están tocando unos layouts tan raros En fin Y me siguen dando bombas Me están tocando unos layouts tan extraños A ver No sé ¿Quién es esto? ¡Grande Riglock! ¡Hostias! ¡El puto Riglock! ¿Qué pasa, hermano? ¿Cómo estás? Por cierto, contigo tengo que yo que hablar, eh Riglock, amigo mío Contigo tengo yo que hablar Muchas gracias por esa raid Y un fuerte abrazo Y bienvenidos a todos Estoy buscando la puta sala secreta Échame un cable, Riglock ¿Dónde está la puta sala secreta, hermano? Gente, ¿dónde está la puta sala secreta? Aquí te los traigo Grande, bro Muchas gracias Estoy haciendo una run didáctica Para mi gente de YouTube Luego te comento una cosa, por cierto O sea, has llegado en plan Como si te estuviera llamando con la mente Luego te cuento Por cierto, me flipan tus miniaturas de Isaac, tío Me flipan tus miniaturas, Riglock Me flipan, loco Me flipan, tío Rocas marcadas no hay, ¿no? Bueno, acostumbrados a esto, ¿vale? Hay algunas salas que tienen trampas O sea, está el boss y las trampas Así que Chavales, caderead, ¿vale? Como si fuese una puta ranked del LOL Buena, Herrier Y no tengo para tirar el reloj Hermano, ¿qué me pasa? Bueno, tampoco ayuda mucho el no tener daño, ¿sabes? Estoy media Media hora intentando matar a un puto boss Un segundo ¿Te mueres, por favor? Gracias Un detalle, ¿eh? Por tu parte, morirte Puto pesado de mierda No me da nada, tío Me vas a sonrojar Tío, son maravillosas tus miniaturas Maravillosas Y eso, que luego te mando un privado, ¿vale? Comentar toda una cosita que quiero hacer Que posiblemente te mole Strange, lovers Uh, llaves, gracias With a fortune Podemos poner esto por aquí, ¿no? Y reventarlo Vale, dinerito Vida Hay un vega rojo, ¿no? Si no me equivoco Tenemos este hanked man Lovers, strange Se va a llevar lovers Venga, tío, que aproveches Y muchas gracias, ¿eh? Bienvenidos a todos Por aquí hay un cofre Di, Oscar, si puedes Que a la gente le hace ilusión Que es un meme de Rick Y la gente Lo queba más que las brujas Hace cientos de daños Pero, ¿quién coño es Oscar? Rick lo que es Oscar ¿Te llamas Oscar? Bueno, aprovechemos The Lovers Que te da Dos corazones ¿Vale? Y aprovechemos Los corazones que han quedado Donde el boss Para darle a este tonto A ver si me da Ah, Oscar Oscar soy yo ¿Y cuál es el meme? Alguien me lo explica Uh, materia oscura Gracias Gracias Un poquito de daño Esto te da Uno de daño Y te da probabilidad De disparar lágrimas Que asustan a los enemigos ¿Vale? Que les provocan miedo Dos de daño Dos de daño Let's go Vale, espérate Vamos a aprovechar Que hemos limpiado el piso Para abrir esto Vale, maravilloso ¿Y qué me queda? No me queda nada Nos vamos, ¿no? La tienda no hay nada Es porque Oscar Es muy bueno Cuando Oscar la caga Se dice joder, Oscar Ah, vale Le cago en la puta No me sé los memes, tío Ay, ahora es strange Que me ayuda bastante Joder, Oscar, tío Tesoro ¿Cómo que tesoro? Ya lo cogí, ¿no? El tesoro ¿No cogí el tesoro? ¿No cogí la sala del tesoro? No me digas ¿Soy puto imbécil? Oh, bolso festivo Thank you ¿No cogí la sala del tesoro? Perfecto Soy un máquina Gente ¿Qué me estáis hablando Con Oscar y su puta madre, loco? No me he enterado Buena, Jerez Joder, Oscar, coño Vale, me puedo llevar del... Bueno, voy a tirarlo aquí mismo Tío, me llevo strange Que me va a venir muy bien Contra el pie Por cierto, gracias por los follows, chicos Gracias por seguirme Y espero leeros más a menudo, eh En este canal se juega al LOL y al Isaac En partes iguales Más a Isaac que LOL Por si tenéis curiosidad ¿Vale? Por si tenéis curiosidad Aquí se juega al LOL y al Isaac ¡Hijo de puta! Vámonos ¿Qué va a ser locura? ¿Podría estar aquí en la sala secreta? Debería, ¿no? Fuck Joder, Oscar Joder, Oscar Esta sala no me muere un pelo Eh, si no me tocan en esta sala Os suscribís Mierda Vale, no cuenta Repetimos ¡Me cago en la puta! Joder, Oscar Joder, Oscar ¡Qué asco, ¿no? ¿Esto qué era, tío? Eh, probabilidad de que las moscas enemigas se vuelvan aliadas Me lo voy a llevar porque al otro no le estoy sacando nada de provecho ¡Uuuh! Nah, gente, era broma, hombre No tenéis que suscribiros, coño ¡Oh, sí! Por cierto Eh, los que venís del canal de Riglock ¿Vale? Yo juego con mods ¿Vale? Yo no sé si Riglock juega con mods Pero yo sí juego con mods O sea, yo no sé jugar al Isaac sin mods Sí sé Pero no quiero No me da la gana Me gusta jugar al Isaac con mods Creo que Repetance tiene ciertas cagadas Que hay que reparar con los mods ¡Oh, bebé! Ahora, hagamos una cosa Voy a donarle full vida Y si no me da nada Tiro reloj Vale ¿Qué píldora es? Speed up No, gracias ¿Esto qué es? The tower ¿Esto qué es? Hasta luego No me ha dado una mierda Clang, 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 clung Pues yo sí juego con mods, tío Me gusta mucho jugar con mods Vale, pues aquí me va a llevar la llavecita, ¿no? Y podemos meter algo de dinero aquí también Así que usa Yo uso muchos, ¿eh? Yo tengo como 30 mods o más Me ha dado 2 de suerte Me ha dado probabilidad de pacto de ángel Maravilloso There's options Muy buen ítem There's options Creo que te permitía doble recompensa de boss Pero solo puedes escoger una Luego está more options Que te permite 2 más de suerte Que te permitía doble recompensa La sala del tesoro O viceversa, no sé Voy a dejar 75 Bueno, realmente es para qué quiero el dinero Así está la última tienda Yo también utilizo mods personalizados A mí me lo hace un suscriptor que llama Bitomic Vámonos Clang, cling, clang, clang Options es la polla, ¿eh? Options lo que hace es darte doble recompensa en las habitaciones En plan una bomba y una llave Y solo puedes escoger una Pero es muy bueno Clang, 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 clang Joder, tío, con el fear shot Les cambio los patrones de movimiento Y me cago en tus muertos, pisaos Vale Las monedas para un vegar Sí Pero prefiero llenar la tienda cuanto antes, la verdad Prefiero llenar la tienda cuanto antes Pam, pim, pam, pum Voy a matar a los pequeños primero ¡Ay, Dios! Casi me estampo con ellos Me sigue faltando daño, ¿no? O es cosa mía Bueno, realmente me faltaría un modificador Porque tengo seis Joder, tengo seis de suerte, tío Con un modificador iría muy bien Un holy shot Buah, me salirá a mí ahora un holy shot Eh, de butter bean Desbloqueado Con las cacas, supongo Gran cofre Un holy shot Sería increíble, ¿no? Aquí no puede estar la sala, ¿no? No, imposible ¿Dónde podría estar la sala secreta? ¿Puede estar aquí abajo? No Eh, aquí En cualquiera de estas, supongo Aquí La herradura Esto es lo que te permitía La herradura dorada Te permite que En una de las salas del tesoro Haya doble recompensa O sea, doble pestal Un 15% probabilidades Vale A ver si no le voy a donar nada Ha sido un timo No hay sala del tesoro Hasta aquí abajo, supongo ¿No? Necesito Con urgencia Un poco de daño Tengo una carta de Strange Que la voy a guardar quizá para el corazón Posiblemente la guarde para el corazón Pero más allá de Strange Me hace falta algo, tío Un modificador estaría muy bien Como si son Joder, tío ¡Me cago en tus muertos! Perdón, perdón Qué pesados, eh Que también me voy a durmiendo, tío También me voy a durmiendo ¡Qué pesadilla, eh! Tener poco daño es insufrible Vale Te puedo recomendar un juego Que está en tendencias, ¿cuál? La mano del mono Cuando tienes la mitad La mitad de un corazón ¿Vale? Si te quedas al medio corazón Antes de morir Te da un corazón negro Tres usos tiene La mano del mono Endless Nameless Tienes un 25% de probabilidades Cuando utilizas una carta Una píldora De devolvértela Me la voy a llevar Teniendo Lucky Foot Un Vegard de Bombas Y un Vegard de Vida No quiero ninguno de los dos Gracias Joder, Little Chewy Qué asco, tío Bueno, algo de daño Hasta luego Person Person Una persona My Shield Levesport Luego lo busco, ¿vale? ¿Dónde puede estar La sala secreta, tío? Siempre la misma historia ¿Dónde está la sala secreta? La sala secreta La sala secreta Cago en la puta sala secreta Los huevos, ya Aquí a la derecha No puede estar Pam, pim, pam Pum ¿Esto qué era? Death Como ese que se vea Lo que tienes al lado ¿Esto? ¿Esto? Lo tienes en tus opciones Lo que te explica es cada objeto Ah, eso es un mod Se llama External Items Descriptions Hostia Yo creo que voy a utilizar Strongs aquí Oh Para, por favor Para y muere Bueno, buen combate, ¿no? Speedball Velocidad y velocidad De proyectil Transformación de Spoon Spoon lo que hace es darte daño Sin más Si consigues tres jeringuillas Por eso tiene un respite Por eso es distinta La jeringuilla Y ángeles La Biblia Me voy a llevar la Biblia Que la hacemos one shot Al corazón Por cierto Fogos azules Reventadlos, ¿vale? Corazón de alma Podría entrar aquí El cristal Uff Capricornio Capricornio es la polla, tío Pero tener que hacer La voz rush Igual me corto Los cojones, ¿no? Es que hacer la voz rush Gente sin daño Nah, olvídate Ni de coña No estoy tan loco Hasta luego No voy a hacer la voz rush No voy a hacer la voz rush Contra Megasatan No puedo ir Ni de coña Pero sí que podría ir A Catedral O a A Catedral O a Sheol Ahí sí que podría bajar Hostia, chaval Lo que me va a costar Matar aquí a esta peña, ¿eh? Buenas, Heria Necesito daño, tío Necesito daño Un modificador Necesito algo, tío Un holy light O algo así, ¿sabes? Uf Coño Coño No vi, tío No vi Qué fumada, tío Ay, mi madre Bueno Después del pie Que es el primer boss Bajas al útero ¿Vale? Y aquí empiezas a recibir Un corazón entero de daño Cada golpe que recibes Es un corazón entero de daño ¿Vale? Con lo cual Ten cuidado Uno menos Madre mía Lo que estoy sufriendo aquí Moquetes también me vendría bien Algo, tío Algún tipo de modificador de daño O de lágrima, perdón Aquí no puedo entrar Porque he recibido daño Voy a utilizar Voy a utilizar strange En el próximo boss Y la biblia En el corazón La verdad es que la biblia Hace one shot Al pie y al corazón Sin embargo En ningún otro boss Hace nada Si lo usas en satán Te mueres tú Tened eso en cuenta, eh Miréis Joder En serio Tened cuidado con la biblia, eh O sea, tened mucho cuidado con la biblia Hermano Es que no veo No veo No veo No veo los enemigos Qué malo estoy pasando, tío Qué malo estoy pasando, eh Es que puedo morirme En cualquier momento también, eh Voy a salir de aquí Uy, gracias Lo estoy pasando mal, chicos Si usas la biblia con satán Te mueres tú Vale Te mueres instantáneo La biblia es la polla Pues sí Te da dos transformaciones Que es Bookworm y Serafine Que son muy buenas Serafine te da volar Y te da, creo que, vida Y Bookworm te da probabilidad De disparar doble Como 20-20 Es la leche, la verdad Pildoritas de Infested Y esta no sé cuál es Shot Speed Vale Nameless Muchas gracias En serio, tío Pero si no se orbe tan rápido Y por aquí no era Este no es el camino Me puedo morir, eh Me puedo morir, eh Ah, con Isaac también Seguro Seguro que con Isaac también Se regana, wey A ver, podría estar aquí La sala secreta Muy raro, ¿no? Que esté ahí Joder Espera, voy a apagar esto Que veo que me va a pegar Los fuegos rojos te atacan Tened cuidado Tened cuidado con los fuegos rojos Porque te atacan, ¿vale? Te tiran proyectiles Cuando menos te lo esperes Pum, proyectiles en la cara Vale, pues Igual está para así abajo Pum, pum, pum Necesito vida Para sentirme tranquilo Eh, ¿cómo cojo esto? Espérate Ah, sí, vale Vale ¿Corazones? Vale, medio corazón está bien Vale, estos pólipos Veis que tienen una forma extraña Pueden soltar corazones Pero también pueden soltar proyectiles Así que cuidado Vale Vale, puedo llegar ahí Ah, joder Tenía pinchos, tío No me di cuenta Puto juego Qué asco te tengo Vale, un corazoncito de alma Gracias Espérate Ah, las cacas rojas Te hacen daño Cuidado, ¿eh? No las toquéis Las cacas rojas te hacen daño Cuidado con ellas, ¿eh? Joder Podría abrir el cofre rojo Con la Biblia De hecho debería serlo Madre mía Vale, aquí hay un montón de pólipos Que debería reventar A ver si me sueltan corazones Yo les llamo pólipos No sé si tienen algún nombre especial Pero yo les digo pólipos Vale, por ejemplo aquí Una bomba Pues sueltan corazones Aquí hay tres juntos Ay, he puesto mal la bomba Soy imbécil Espérate Voy a coger esto Con la Biblia vuelas ¿Vale? Maravilloso Maravilloso Voy a reventar esto Bueno, medio corazón No está mal, tío Medio corazón, ¿sabes? Y aquí va a tirar Strange Vale, matemos a los pequeñitos primero Que son los que cargan Vale, uno menos Otro menos Bueno, realmente Esos eran los El boss Y ahora estos Algunas rocas de útero Dan placenta ¿En serio? Bueno, mira Buen detalle Buen dato Stem cells Esto me da una vida Me cura un corazón Y velocidad de proyectil Vale, me siento mucho más tranquilo Ahora voy mucho mejor Vale, voy mucho mejor La transformación de serafín Te deja volar Y te dan velocidad Creo La transformación de los objetos De diablo Que no me acuerdo Como se llama Te deja volar Y te da daño El leviatán Tú dices leviatán, ¿no? La transformación de leviatán Vale, esto es un beggar de batería Lo que hace es recargar Tu objeto activo También te puede dar baterías Y lo carga por encima De su capacidad Pues te puede dar un objeto La batería Gracias Un detalle Buenas tardes Ah, vale No sé cómo me ha dado Pero ok Buenas Bueno, la batería que he cogido Que no lo he comentado Me acaban de quitar el pacto Posiblemente ya no pueda ir a catedral La batería que he cogido Lo que te permite es cargar el objeto Dos veces ¿Vale? ¿Veis que sale una barrita amarilla Debajo de la verde? Eso es porque se puede cargar ahora Dos veces Qué rabia, tío Si me saliera Si me saliera pacto Podría ir a Sheol O a catedral ¿Cómo se hace mensaje Mandar un saludito a mi compa? Que está haciendo un string De Divinio Faisa Que ahorita A ver, ¿cómo que? A mi compa Hay gerios Cursed Eye Gente No cojáis nunca Cursed Eye Nunca Bajo ninguna circunstancia Cojáis Cojáis Esta mierda Objeto Esto lo que hace es Te permite disparar Varias lágrimas al mismo tiempo Pero si te pegan Mientras cargas Te sacan de la habitación Entonces Contra un boss Es una cosa Insufrible Con Black Candle Dicen que se puede tomar Vale, hay que jugar Con el Vegard 50 veces Si no me equivoco Para desbloquear un objeto Hay personajes con los que puede sacarle partido A Cursed Eye Como The Lost Por ejemplo Con The Lost Si puedes cogerlo Te renta bastante Bueno, esto es un trilero Vale, le das una moneda Y te da tres opciones Para recoger una recompensa A veces te da llaves Bombas Corazones Dinero Y te puede darte un objeto Que es el El Escalot O algo así No me acuerdo Que es una mierda El objeto Bueno, mira Corazocito de alma Y si jugáis con él Creo que 50 veces Desbloqueas un objeto Que no me acuerdo cual era Skytall Eso Otra vez La misma El mismo saco Este Otra vez esto Tío Yo quería la Blood Ah, pero la Blood Hay que desbloquearla ¿Cómo se desbloquea? ¿Alguien lo sabe? No recuerdo Cómo se desbloquea La bolsa de sangre Ah, el Lucky Food De ese ganar Me ha seguido con el trilero Ya lo noto Se nota Bueno Me he quitado toda la vida Porque voy a ir A dormir a la cama Sí Evidentemente Bien visto Bueno, que le den por culo Ahora me recupero la vida En la cama Hago así Duermes Y te recupera Toda la vida roja Y si no tienes vida roja Creo que te daba vida Vida azul, ¿no? O algo así No me acuerdo Y voy a coger Curset Eye Para que lo veáis ¿Vale? Pero este objeto es un asco Tienes una Una esta De carga Pero bueno Run Shard Si me pegan Mientras lo estoy cargando Me teleportan Fuera de la habitación Bueno, hay una probabilidad De que ocurra Pero como ves Disparo un montón De lágrimas ¿Veis? Disparo un montón De lágrimas O sea, tiene su bueno Y su malo Pero en general Es bastante mal Es bastante mal La gente no suele cogerlo O sea, la gente suele ignorar mucho Curset Eye Porque la verdad que De la marinera ¿Sabes? ¡Ay, Dios! ¡Qué rápido iba este perro! Vale, aquí no... Ah, por cierto Pequeño truquito Puedes pasar por aquí ¿Ves que hay una abertura Mucho más grande? Haces así Y pasas ¿Vale? Y puedes hacer esto Y vuelves a pasar ¡Mierda! Hay que hacerlo bien Pero datazo, ¿eh? Que puede venir muy bien Para recoger ciertas recompensas ¡Uuuh! ¡Ojo! Lo que tenemos aquí Una sala de sacrificio ¿Es la primera en toda la run? Creo que es la primera En toda la run, ¿eh? Es una sala de sacrificio Aquí das vida A cambio de recompensas ¿Veis que pone uno de 12? Entonces, cada una De las veces que te pinches ¿Vale? Cada una de las veces Que te pinches Te va a dar una recompensa distinta Lo voy a hacer, ¿vale? Antes del postfinal Lo voy a hacer Es la primera que nos sale ¿Sí? Vale Ese cofre Es de los pinches Bueno, este cofre es malo ¿Por qué es malo? ¿Veis que tiene una esquina Como con sangre Cuando te acercas ¿Ves? Saca los pinchos Es un hijo de puta Siempre se me olvida Quitar la suscripción Automática Ni modo Otro día pagando El vodka De este borracho Grande, Danu Muchísimas gracias, bebé Por esos seis mesazos ¿Sala de sacrificio En run de heri? Fedearse, sí Para mí Sala de sacrificio Fedearse Porque mira Te va dando cositas Ahora, la tercera vez Que te pinches 67% de probabilidades De aumentar la probabilidad Valga la redundancia De sala del ángel ¿Vale? Bueno Me he aumentado un poquito Porque lo he perdido Antes porque me han hecho daño Ahora, siguiente pinchazo 50% de probabilidades De un cofre al azar No me ha salido nada 33% de probabilidades De tres monedas O de aumentarte La probabilidad de ángeles Aumentar la probabilidad de ángeles 33% de probabilidades De teleportarte A la sala del ángel O del demonio O 67% de probabilidades De un cofre al azar Un cofre al azar 33% de probabilidades De objeto de ángel O un corazón de alma Corazón de alma 100% de probabilidades De bombastrol 100% de probabilidades De aparecer el ángel Uriel Que me va a dar Supongo que la llave Aunque no sé si está desbloqueado Los ángeles te dan Las llaves de Megasatán ¿Vale? Que es uno de los bosses finales Tienes que matar dos ángeles Primera llave ¡Pum! Ahora Este pacto es bueno ¿Vale? El sacrificio Número 10 Te da O 7 corazones de alma O 30 monedas Bueno Han tocado las 30 monedas 30 monedas Porque son las Por las que vendió Judas a Jesús ¿No? Y ahora este es Gabriel Que este es más difícil Que el anterior Cuidado Este ángel está roto Para mí este ángel Está roto Cuidado Vale Llave completa ¡Llave de papá! ¡Uh! La pluma del filigrí La pluma del feligrés Lo que hace es que Los ángeles En lugar de darte las llaves Te den objetos De la sala del ángel Es la polla, tío Y podríamos ir A la Dark Room Ahora, ¿eh? 50% de probabilidad De irnos a la Dark Room Pero la Dark Room Me van a partir la puta cara Lo que voy a hacer ahora Es lo siguiente Espérate Voy a curarme Por si me sale pacto Voy a intentar curar ¿Hay vida en alguna parte? Creo que no Vale, da igual Lo que voy a hacer es Matar al corazón Con la Biblia ¿Pacto? Ah, no ha habido pacto, tío Bueno, pero como Acabaría la Rune ahí Vamos a intentar ir a la Dark Room ¿Sabes? Total, ¿qué perdemos? ¡Vámonos! La Dark Room Es la ruta final En la dirección de abajo ¿Vale? Del infierno Vamos ¡Rubo el cement! Ojetazo, ¿eh? Glass Baby Esto no sueles hacerlo En tu Rune convencional O sea, en tus primeras Rune No sueles venir a la Dark Room Nunca Esto lo hago yo Porque soy buenísimo Vale, libro de Belial Rotten Baby Sería el segundo Cojoinet Godhead Ya no me interesa Godhead lo que hace Es que siempre hay pactos Siempre, 100% Esto ya no nos interesa Porque ya no hay más pactos Rotten Baby Nos interesa Porque tenemos Hive Mine Y Belial Y Brimstone Porque es Brimstone Porque Brimstone Es uno de los mejores Objetos del juego ¿Vale? Aunque está nerfeado En Repentance Voy a llevar Rotten Baby También Eh, colega En una caja Let's go Bueno, este piso Está lleno De De bosses ¿Vale? Todas las habitaciones Son bosses Aquí tienes que llegar Fedeado Y Si te dan cofres En alguna recompensa Son todos objetos Esto es bueno Esto me da La probabilidad De disparar fuegos Pero con Brimstone Creo que no sinergiza nada ¿No? Esto Ah, sí He tirado un fuego ahí Muertos pisados No sé cuánto voy a durar ¿Vale? ¿Cómo funciona esto Con Brimstone? ¿Qué hace el activo? La Biblia Volar La activas Y lo que te da a volar Ya está Si lo usas en el pie de mamá O en el corazón La guanchoteas Se ganaba la run Hombre, la run la he ganado Hasta donde yo pensaba Que iba a llegar Que era el corazón ¿Vale? ¿Qué hace esto con Brimstone? Me baja el tier delay A ver Monstruos Lung Brimstone Eh A ver Bueno Es solo Aquí No Los menos De que Están En el botón Y Estoy feliz De decir Que esto Es De verdad Una Sinergia Coño Que susto ¿Qué ha sido eso Si no se ha suscrito nadie? Porque ha sonado La alerta de sub Eh Porque ha sonado La alerta de sub Si no se ha suscrito nadie Me acabáis de dar Un puto infarto And it is amazing Go out And get it now What? Hay que probar esto Hostias Nunca había visto Otra sinergia Coño Nunca había visto esto ¿Lo habéis visto vosotros? No sé Como estoy siendo Combiado aquí Si Ah Yo no Estoy en corazón Chavales Ah Mierda No tengo vida Gente Lo siento No tengo vida Bueno Hemos llegado Súper lejos Dije que se ganaba Gente Bueno Hemos llegado Bastante lejos Una hora y veinte De run Claro Nos hemos tomado Nuestro tiempo Voy a dejar de grabar Dejo de grabar Y vuelvo Chicos Si os ha gustado el vídeo Un like Suscríbete Activa la campanita ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? Bueno Eso es lo que pasa Si no te suscribes Suscríbete ¿Qué acaba de pasar? 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 Gracias.